Imagínense la sanción que debería de haberse aplicado desde la judicatura al ministro que mantuvo 10 meses guardado el expediente del pago de impuestos de Azteca de 26 mil millones, 10 meses. ¿Y dónde está la justicia pronta y expedita? Porque me van a salir de manera leguleya, aunque no hay término, es decir, no hay tiempo, ellos pueden llevarse el tiempo que quieran. Que por cierto, después de 10 meses se votó el asunto, se regresa al juzgado, se regresa al juzgado y no, son cuatro juzgados y no vaya a suceder que se lleven otros 10 meses, porque ya tienen que resolver en un sentido o en otro, ya tomar la decisión. Y no es un asunto personal, no es censura, nada. Ahora, es que hay una deuda de 26 mil millones, la autoridad competente en este caso, el Poder Judicial, tiene que resolver si es justo o no. Pero esto viene desde la época de Fox, ¿cuántos años? Ayúdenme. ¿O cuántos sexenios? Ya con el de nosotros cuatro, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Consejo de la Judicatura? ¿Para qué están ahí? Y que conste, no es un asunto personal para nada, nada más que tienen que resolver los ministros. Y ya es definitivo. Sería como ellos mismos dicen, cosa juzgada. Y no voy a quitar el dedo del renglón, voy a estar recordando. Ahí me van a ayudar ustedes a que llevemos la cuenta. ¿Cuánto tiempo sin resolver? Porque estamos hablando de 26 mil millones de pesos.